Argentina, ¿cómo estás? No, siempre es un... En la vida es primero estar con vos y ser bienvenido, estando con vos, estar en la Argentina es un regocijo permanente. Eso, si vos y yo estamos en Argentina es un reaseguro que no la van a terminar de hundir. No, exactamente. O por lo menos que lo vamos a contar. Lo hacemos con convicción y bizarría, ¿sabes? Sí. Así que es fantástico. Sí, este... Vos sabés que... Yo ya te lo conté esto y sé que te lo conté pero te lo voy a volver a contar porque parece que el intendente al que yo aprecio, Jorge Macri, no escucha Rivadavia. Ya, sí, sí, se ve. ¿Entendés? Está demasiado preocupado con Mitre y no nos escucha a nosotros. Somos como la... Somos como la hermana menor de la noticia, ¿no? Qué divertido. Y vos sabés que... Vengo entrando por Cabildo por juramento y me he dado cuenta que llegás a un punto que no llegás a ningún lado. O sea, vos ya sabés que ahí termina tu vida. Es muy difícil, ¿sabés quién? Muy difícil esa zona. Muy difícil. ¿Vos sabés que han hecho dársenas en la época del COVID? Ah, mirá. Y han tomado la calle, media cuadra, media calle, para las confiterías, eso. Se ocuparon la calle. O sea, vos con el auto tenés que pasar... Ah, no sabía. Mirá, eso no hace tiempo que no lo veo. Mirá. Mirá, es terrible. Pero yo me metí a la izquierda e hice dos cuadras para seguir paralela. Juramento y es peor. O sea que está todo mal hecho. Estacionado de las dos manos y encima con las dársenas que han hecho los boliches para comer algo. O sea, intransitable y nadie hace nada. Pero cuando a la una de la mañana volvés cansado de trabajar, están los chicos de tránsito sacándote guita con el tema de si te hará... Ah, haciéndote multas. Haciendo multas, ¿viste? Haciendo multas. Además de todo lo que pagás... Eso lo hacen bien, ¿eh? A mi hijo por un departamento le vinieron 106.000 pesos de luz en provincia. Ah, amigo, amigo. Pero además te hacen multas, por ejemplo, en Vicente López, si vos de 60 kilómetros pasas 62 para pasar un colectivo que no va... Sí, te hacen la multa. Te hacen... No, yo tengo... Sí. Yo tengo mi haber una, ¿eh? Por haber andado en un lugar a 34. Era 30. 30, sí. Y 145.000 pesos de multa. Ah, no me tocó tanto cuando me tocó la multa. Era menos, pero... Tuviste suerte. Ustedes suertes. A vos te tocó la multa. Yo ahora cuando salgo el auto no sé si para adelante o para atrás, porque no sabés dónde te pueden dar a hacer la multa. En cualquier lado. Están sacando guita de los cuatro costados, la provincia es un desastre. Sí, sí, sí. La capitana... Yo no quiero lanzar las multas cuando llego tarde a radio. No quiero saber lo que tengo porque prendo fuego el auto. El día que me viene la multa lo prendo fuego a él. Sí, sí, sí. Es tremendo, es tremendo. Pero qué falta de respeto, ¿no? Calles ocupadas por dársenas para que los boliches vendan café. Mirá vos. Que son, viste, como escenarios que ponen en la mitad de la calle. Claro, claro, claro. No, y ya se hizo una sana costumbre y lo hacen todos. Entonces, bueno, que la hagan patronal. Mirá vos, es que hace tiempo que no paso por ahí. Así que, claro, te agarra Cabildo para hacer cuatro cuadras demora media hora. No, Nelson, estuve que volverme loco una hora tarde. No me digas. Vos sabés que desde Cabildo y Juramento hasta Cramer se veía el punto colorado de luces, de autos, ¿viste? Mirá. Todo trabado. Imposible. No, es una falta de respeto al peatón. Qué bárbaro. Si vos me dijeras cuida los 34 kilómetros que te hicieron a vos, pero todo es un vergel, pero cuando tenés baches, lomos de burro, los boliches se apropiaron de la calle para poner las dársenas para tomar café. Sí, sí. ¿Y qué me estás cobrando? ¿El único boludo del mundo soy yo? Sí. ¿Cómo? ¿Los pozos que hay en la General Paz? No, toda rota, toda destruida. De golpe se rompió todo. De golpe se rompió todo. No sé qué pasó, pero veo que hay una decadencia. El tema no hay plata, ¿no? Una decadencia. Bueno, si no hay plata que no nos cobren impuestos. Sí, claro. Entre eso, y la mugre. Y la mugre. La mugre, porque ¿sabés los impuestos que se pagan en Buenos Aires? Bueno, vos sabés. Sí, tremendo. Ni hablar de los que se pagan en la provincia. Claro, claro, claro. Estoy enojado. No, no, la ciudad está realmente muestra un nivel de retroceso. Mirá que con Rodrigo Larreta las cosas que le decíamos criticables, pero está peor, ¿eh? Bueno, a mí me parece que le están haciendo, y te lo voy a decir entre vos y yo, yo sé lo que hizo Macri en Vicente López que fue maravilloso. Sí, que es fantástico. Yo creo que están haciéndole la contra, le están jugando en contra a Macri para que todo salga mal. Mirá. De ahí alento. Él debería prestar atención a eso, ¿no es cierto? No sé si lo puede manejar. No tiene idea si recorre la ciudad o no, pero la verdad que la ciudad está fea, ¿eh? No sé si lo puede manejar porque Larreta estuvo muchos años sin mucha plata. Sí, sí, eso es verdad, bueno, pero por lo menos dar alguna explicación porque además, vos viste que no te dan ninguna explicación, ¿no es cierto? No, no hay nada, pero la verdad, sí, te dan una explicación, vaya y pague. Ah, sí, 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 sí. ¿Entendés? Por ejemplo, el tema de las multas, hay que regularlo porque no te pueden poner el cartel después que pasaste. O sea, vos vas... No, efectivamente, efectivamente. Es toda una falta de respeto a estos chicos que son muy mal educados los de tránsito, yo te conté cuando me dijo borracho uno, sí. No, ¿en serio? Nelson, me pararon 17 veces en un mes, te lo juro por Dios, por mis hijos. Entonces, una de las 17 veces, la escuela de mecánica de la Armada, parados ahí donde está la bicicenda que te destroza el auto. Bueno, entonces me para, eran 5 o 6, y se acerca uno cara de canchero porque yo le digo a la chica hola, babi, me dice hola, hija, me paraste anoche. Sí, ya sé, pero tengo la obligación. Le digo, pero si con este auto me paraste anoche. Y viene el tipo y dice, yo me acuerdo que a vos te levanté borracho de... ¿En serio? Sí, y yo soy astemio. Y al tipo que es astemio, que me hablen de borrachera le da bronca precisamente porque es astemio. Le digo, pero idiota, yo soy astemio. Qué borracho. Cállate, es una cara de borracho. ¿En serio? No te puedo... No, lo echaron. Te lo juro por Dios. ¿Vos sabés lo que era yo puteando solo a la una de la mañana con la estrella de Jenny? Me imagino. Un loco. Un loco. Qué bárbaro. Un atrevimiento. Porque ¿sabés qué pasa? Esos son puestos de amistad. Y a meter a tu hijo en tránsito, viste, que venga ahí. Eso era de la renta. por supuesto. Otra cosa que nunca se explicó fue qué pasó con los terrenos del tiro federal. ¿Cómo fue? Uf, Si eso lo van a deducir de impuestos nuestros. Uf. Uf, ¿viste? Qué historia, esa historia inmobiliaria, mamita, qué historia. Dios mío. Cada cosa, ¿no? Y nosotros no preguntábamos nada. Qué mansos, ¿eh? No, mamita, cuando vos preguntabas de eso, bueno, sí que esto, que aquellos con una connivencia de los que hicieron ese negocio ahí, Madonna. Pero por eso te digo que yo termino pensando que son todo lo mismo. Mirá, hoy estaba preparando mi editorial de esta noche y yo estaba diciendo, hoy escuché una nota, creo que en TN, donde todas las mujeres decían menos mal que mi hijo me mantiene, menos mal que mis hijas me ayudan. Tenemos que ayudar a los hijos y a los padres. Sí, sí. Y el Estado... No, no, es dramático, es dramático. Lo que está pasando, sí, sí, vi la nota que también estaba hablando de los jubilados que pagaban jubilaciones de 200.000 pesos y tienen que gastar 90.000 pesos en remedio, así que imagínate cómo hace esa gente, ¿no? pero en PAMI te siguen maltratando. Sí, claro. El show, te digo, el show es muy lindo, me divierte mucho las posibilidades de los cambios, me parecen fantásticos, pero ya pasaron seis meses, ¿viste? y se te está pegando al diafragma, el estómago, se te está pegando a la columna, ¿viste? Hay mucha gente que no aguanta. Totalmente, recién hablamos con Ignacio Arteni de eso, totalmente. Bueno, la idea mía es, te la vuelvo a proponer, esta idea de que vos tocas el piano y yo canto, hay el choripete que es una parrilla... El choripete. El choripete, una parrilla que está en la ruta 5, nos quiere sí o sí. Ya vamos a ir, ya vamos a ir, que nos tenga paciencia y vamos a ir, la vamos a pasar muy bien. Tenemos muchas fechas tomadas, yo le dije. Claro, claro, pero la vamos a pasar muy bien, lo vamos a hacer. Escuchame, y una cosa más, te mandan un beso grande la gente de La Biela. Pero bueno, retribuíselo. Hoy necesitaba ir a tomarme un café a La Biela y me fui a tomar un café a La Biela que es como el mejor lugar de la Argentina y me cargué las pilas mirando que una vez la Argentina fue diferente. Sí, sí. Bueno, soñemos con que vuelva a serlo, ¿sí? Bueno, mandá a planchar el traje que el sábado tenemos turdera. Fantas. Abrazo grande, Babi, buen programa. Nelson, un beso. Encantador, chau, que estén bien. Feliz ganas en Rivadavia con Maviche Copa. Chau, chau. En cada ciudad.